¡Cuéntale, Andy Morales! ¡Óyelo, óyelo! Y esa para que siga bailando ¡Para que siga bailando bonito! ¡Allá para ti gente de puta chica! ¡Y brazo de San Lorenzo! ¡Saludos! ¡Allá por Río Beltrán! ¡Aquí no más, ahí no más! ¡Y nos va bailando hasta Tampico, Tampolipas! ¡Venga! 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 ¡Allá por Panuco, Veracruz! ¡Con la vaina! ¡Y el saludo especial es para la Pia Teresa! ¡Esta noche presente! ¡Venga! ¡Así, así, así! ¡Zampa! ¡Venga! ¡Muevelo a los rigores, compadre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 Allá para Bencio de Junior La raza de Tesontas, un saludo muy especial que esta noche está bailando Allá por Arroyo de los Matos Eso, Cojolapa Vamos, hijo Allá por Limancio, saludos ¡Qué bárbaro! ¡Un aplauso! ¡Qué hora, mis señores! ¡Queden otra! ¡Nos escucha el grito de la gente! ¡Qué barbaridad! Seguimos con más de la música y con más de los temas grandes Ya lo saben, elaborando el volumen número 14 con el sello de producciones AGM Records También agradeciendo al ingeniero Alex Trejo, la unidad móvil de producciones AGM Records Que se dejaron venir en esta noche, en este súper bailazo tropical ¡Venga de ahí! ¡Saludos, mi Andy! Allá para mi camarito Napo y todos los muchachos del Grupo Cariño Musical, por supuesto El Salud Cordial Hoy en esta noche, bailando, disfrutando la música de La Diferencia de Hidalgo A toda mi gente que se está reportando ya, por supuesto, bastantes saluditos Que ya nos están llegando Con mucho cariño lo vamos a placer con los temas que usted nos solicita Mi gente de Monterrey, por ahí ya enviando sus saluditos Allá para el pequeño Valentín Rivera Saludos cordiales Para Carmen, para Julieta, para Juani Y para toda la familia Hoy vamos a ver más música Para que siga bailando Siga bailando bonito La gente quiere música de banda Ahorita más adelantito le vamos a estar mandando la música de banda ¡Vámonos! Ahorita más adelantito le vamos a estar mandando la música de banda ¡Vámonos!